¡Suscríbete al canal! ...y sí, mientras uno de ellos las ordenaba arriba de las vitrinas, el otro las llevó al auto que los esperaba en la calle, principalmente armas de aire comprimido. En solo 40 segundos se llevaron todo lo que pudieron. Desde este local proceden a sustraer cuatro rifles de aire comprimido y nueve pistolas de aire comprimido, entre otras especies también desde este local comercial. La cámara de afuera también registró la entrada de los delincuentes a la armería 3 de la madrugada con 56 minutos. Un robo sumamente planificado. Los ladrones llamaron a carabineros minutos antes al 133 para hacer denuncias falsas y así motivar el despliegue de los pocos recursos policiales de la comuna hacia otros sectores para tener el camino libre. Alarmada por todo lo que está sucediendo. No se cuento mal porque hay gente que tiene su negocio, se proyecta para poder sustentar a la familia, a ellos. Pésimo, porque a nosotros también nos robaron hace poquito. Y esto lo pasaba acá. No sé, no sé si la gente afuera, no sé. Inusual. Yo creo que además que si es por específico de arma, es como que debe ser para usar en otra cosa, en otro lado. Pero es extraño acá. Preocupados los habitantes de Algarrobo, durante la madrugada carabineros logró la detención de uno de los delincuentes por receptación. Tras tratar de vender uno de los rifles, una mujer también resultó detenida por tratar de agredir al personal policial. Ambos pasarán a control de detención a la espera de ver qué pasa con los otros miembros de esta banda.